De vuelta en marco de referencia, ustedes saben que una vez más se realizó una yuzada, una medida equivocada, improvisada, de parte del Ministerio de Interior y Policía, en este caso el chubasque que ahora el general Freddy Sandoval le dijo, una yuzada más. Entonces, había decidido que en la provincia de Santo Domingo no se podía hacer bulla, no se podía poner música desde las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana. Y eso, por supuesto, causó un revuelo, una controversia del carajo, porque todo el mundo sabe que eso es poner en peligro a todo ese tipo de negocio cuya actividad es nocturna. Bueno, pues, luego de todo el descarceo y todas las controversias, luego de la yuzada, se determinó otra yuzada, echar para atrás la decisión. No obstante, y por supuesto, eso cayó muy bien a los compañeros de la zona, y vamos a ver este reporte. Para los dueños y empleados de negocios que estaban siendo afectados por la resolución 007-22 del Ministerio de Interior y Policía, la decisión de levantar la medida representa un verdadero alivio. Bueno, yo lo veo bien, porque usted sabe que de este horario nocturno dependemos muchas familias, ¿me entiende? Y gracias a Dios, él tomó en consideración eso, de que tenemos familia y que necesitamos. Muy bueno eso, que la hayan levantado, porque los establecimientos de diversiones estaban listos, eran presos que estaban, porque no había venta, la gente llega después de las 10 de la noche a los establecimientos de diversiones, y si el Poder Ejecutivo, que es el número uno, ha hecho esa referencia de levantarla, lo sentimos muy bien. Los negocios si no venden, no tienen cuarto. Ciudadanos que compartían unos tragos en la Avenida España de Santo Domingo Oeste saludaron que el ministro de Interior, Jesús Vázquez, haya dado marcha atrás, señalando que limitar el horario de expendio de bebidas alcohólicas no contribuye en nada a frenar la delincuencia. No, eso está excelente, porque esa medida no, no, no contrarrestaba ninguna delincuencia, porque eso no tiene que ver con la delincuencia. La delincuencia ya es algo que, la policía que tiene que tomar el control. De la única forma que controlan la delincuencia es saliendo a buscar a los delincuentes. Claro, brother. ¿Tú crees que prohibiéndonos nosotros que no veamos un trago, van a reducir a la delincuente? Yo no soy un delincuente. La delincuencia, ellos tienen que combatirla con medidas para la delincuencia. Ok, hay ciertas medidas que se puede tomar para controlar lo que es el alcohol. Está bien, se hace para menores de edad, para ese tipo de cosas, pero nosotros somos adultos. ¿Cómo va a ser que tú me estás mandando bien? Yo estoy tomando un trago con mi familia o algo así y me van a mandar a cortar para mi casa. La restricción para la venta de alcohol a partir de las 12 de la noche, que se adoptó el pasado 7 de noviembre, fue dejada sin efecto este martes por el Ministerio de Interior y Policía, tras un encuentro con los dueños de negocios nocturnos de la provincia Santo Domingo. A mí me encanta cuando el mundo comienza con el meme de Chu. Pero fíjense en las cosas. Este es Chu, Paquín. Él me da alergia. Tú sabes que a veces hay intereses que están detrás de cosas que a veces suceden. Ahí tú, abogado del diablo. No estoy diciendo, porque fíjate, Chubasque, dentro de su parte institucional, hace políticas públicas dirigidas a la población. Y cuando la gente quizás comete un error, y el presidente lo ha hecho muchas veces, que a veces él entiende que la medida que tomó quizás no es recomendable y echa para atrás. O sea, eso fue lo que pasó ahora. No, eso ha sido la tónica. Ahora bien, yo lo que... Eso ha sido la tónica. Las informaciones que tiene, por ejemplo, que acaba de decir el jefe de la policía, que va a enfrentar a la persona en las redes sociales por la fake news. Oye, oye. Yo también... Fíjense, nosotros aquí hicimos un programa anteriormente. Nosotros hicimos... O sea, ¿tú crees que esa es una buena medida? Nosotros hicimos un programa anteriormente. De qué significado tenían las fake news en las redes sociales y cuál era su impacto. Desde que incluso se incrementó más después de la pandemia, por muchas razones. Pero las fake news las utilizan los políticos, las utilizan los periodistas. Y eso las utilizan en el mundo entero. E incluso las fake news en las redes sociales se estima que para los próximos días todo eso se va a seguir incrementando. Porque lo que vende, lo que se promueve dentro de las redes sociales es el molvo. Es lo que vende. Lo que significa que controlar eso se le va a hacer muy difícil. Quizá él pensando que eso pudiera tener algún tipo de control. Pero imagínese usted cuando una persona es su propio periodista, su propio productor. Y hace su propia estrategia de cómo va a asumir eso. Mucha gente a veces lo hace con intereses para que puedan llegar a esos grupos quizá que quisieran ellos hacer algún tipo de daño. Existen muchas quizá informaciones falsas para hacer daño a sectores y específicamente a grupos que a veces son de interés. Pero es una cosa, en la pandemia las noticias falsas se incrementaron luego después. En la guerra entre Rusia y Ucrania, en los primeros días eso fue noticias falsas por todo lado. En Haití, ahora en esta situación que ha habido también, fue una guerra de noticias falsas. En el caso de Mantequilla, que ya no se menciona. Se derritió, él se derritió. ¿Ya derritió? Él comenzó con noticias falsas. Fíjate, la mayoría de noticias que él utilizaba era buscando en las redes, muchas cuestiones con dinero, donde él le ponía un tono detrás para que la gente lo ubique. Para que la gente lo busque, porque esa imagen en que él mandaba era precisamente enseñando mucho dinero, de cómo se podía ser rico rápido haciendo inversiones en 3.14. Y ahí yo atamecé la empresa. O sea, las noticias falsas van a estar ahí y van a seguir estando porque todavía no hay un control definitivo de ninguna industria con relación a las noticias falsas que hay y que van a haber y que van a seguir existiendo. No va a haber forma de controlar las noticias falsas. Mira, yo te voy a decir una cosa y disculpa que te interrumpa, realmente. Pero yo creo que se está tomando atribuciones que no le competen porque los fake news, ¿quién es el órgano regulador de los medios de comunicación? Díganmelo ustedes. ¿En los del? Entonces, la policía no tiene que ver aquí. ¿Dónde entra la policía? Cuando sí encuentran a la persona, un usuario, un IP, donde realmente esa persona estaba en un lugar generando ciertas desinformaciones. Antes se le conocía propaganda, lo usaban mucho los socialistas, los gobiernos socialistas y lo utiliza mucho el gobierno con el marketing político. No, pero que eso es de los años, oye, de los años 50. ¿Cuál es el primero que me da a hacer en el pensamiento de mi mamá? Yo ni pensaba en hacer en el pensamiento de mi mamá. ¿Cuándo existió la fake news? ¿Y cómo tú vas a decir eso? Entonces, yo lo que creo que el jefe, el director de la policía, porque el jefe siempre... Dos millones de celulares que hay ahora mismo en el mercado. No, eso es un disparado. Eso es... Dos millones... No, es que... Dos millones de celulares, pero además... Dos millones de celulares. Dos millones de celulares. Yo no sé. No, no, te estoy hablando de donde realmente la gente tiene más acceso rápido a las redes sociales. No, también... Imagínate cómo va a controlar Indotel en el caso que tú acabas de mencionar. Ahí está el colegio de periodistas. Nadie puede comer eso. Está también... El colegio de periodistas. Yo te dije que en principio, los primeros que comenzaron a hacer fake news son los periodistas. Claro, pero son ellos que hay que someterlos porque tenemos dentro del Código Penal difamación e injuria. No, no, fake news... No, 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 no. No, no, no. Eso es una falta de respeto tuyo. Los periodistas no viven haciendo eso. No, yo no dije que viven haciendo eso el 100%. Yo te estoy diciendo que en el momento que quieren utilizar... Porque una fake news no crea que es algo que uno descubre. Un periodista simplemente haciendo una información, haciendo una transformación de la información, puede emitir una palabra quizá que no... Oh, bueno, puede haber una información. Pero puede ser que ese periodista sepa que cada palabra puede diferenciar el resto de la zona. Ojo, también fake news viene siendo, cuando yo emito como periodista, hago un comentario, un análisis, y el receptor tergiversa lo que yo digo, y empiezan y abren en las redes sociales, porque Yelandra Sánchez dijo, y empiezan por ahí, porque también eso viene... Pero yo tengo que hacer una aclaración. Y aclaro otra vez que no dije que los periodistas... Escúchame. Está bien, es una aclaración. Mira, mira, ahí es lo siguiente. El gobierno, como ha cometido tantos errores, y como no ha podido controlar la delincuencia, entonces se ha dado la tarea, no solamente dirigentes políticos del partido del gobierno, funcionarios del gobierno, sino también comunicadores cercanos al gobierno, con su derecho. No estoy criticando eso. Pero ¿qué pasa? Que no hay tal fake news. Miren esa imagen. Ahí estamos viendo cómo dos atracadores, por tercera vez, asaltan a una joven que estaba censado. Entonces, un periodista o una persona que vio eso, lo tira a las redes. Y dice, la delincuencia está acabando. Una fake news es una mentira que no se puede demostrar. Una mentira que no se puede demostrar. Pero cuando yo presento, cuando hablamos la semana pasada de los asaltos en manada, ahí vemos a la gente como nos están asaltando cuatro y cinco motores juntos, con ocho gente armada. Eso es asaltos en manada y eso no es mentira. Ahí vemos a la gente como nos hace una fake news. Eso es lo que es una fake news. Déjame declarar, para responder un poco a los comentarios que está haciendo el mundo. Fíjense una cosa. Pero el mercado de la puerta de comunicación política, ¿no? El fake news es, por ejemplo, ahora mismo, ustedes ven muchas acciones que pasaron en Colombia y que tienen dos años que lo están presentando. Yo no estoy diciendo con esto, de que las delincuencias no están. Son informaciones viejas, pero si son viejas, tú no las puedes poner como que está pasando hoy. Pero la mayoría de lo que está pasando, la mayoría de lo que sale por las redes, son cosas que salen con esto. Mira, te voy a decir algo también. Eso es. Ahora, parece uno que otro es loco, bueno. Pero la mayoría son cosas que están pasando ahora. Y no es que yo estoy en contra del gobierno. Fake news también es cuando un gobierno dice, hice un proyecto de 500 unidades habitacionales, pero entonces entregan 30. No, no, y también... No, pero que son 500. No, no, no. Dicen que son 500. No, no, y son 300. Ahora, el 27. Yandra, no, no. No vamos a hacer fake news nosotros aquí. No, no, pero es un ejemplo de fake news que yo estoy haciendo. Él está poniendo un ejemplo, pero que no se corresponde. Un ejemplo, no es que yo no soy antiguierno. Si el gobierno dice que son 500 habitaciones... Y dice que entregan 500 y realmente son 30. Son 500 que hay ahí. Bueno, él no se va a quedar... Ningún gobierno hace eso. O sea, primero eso por el principio, porque tú no... Pero tú vas a poner... No, porque tú vas a poner el ejemplo. No, porque tú vas a poner el ejemplo entonces. Los ejemplos se ponen si son reales. No te pongas guapos. No, estamos interactuando, estamos interactuando. Ella dijo ahorita en el debate, estamos haciendo un debate de algo, un tema... Sí. Que aunque se vea sencillo, cuando uno habla de fake news, a veces la gente entiende. Sí, pero no es sencillo. Pero es un tema que socialmente... Fíjense que en todos los comentarios que tú estás haciendo ahorita, el mundo habló de los GLTB. El colectivo. Y el colectivo, que también hay un plan con relación a todo eso. Una agenda. De manera social. No, no, no hay una agenda. Y si tú no das seguimiento a las redes sociales... Mira. Ahí se ve mucho impacto con relación a eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Netflix. Bien. Sí. Creo que ahí aparecen especialmente una serie de miniseries que son tremendas. Pero en cada producción de Netflix, ya sea una película o ya sea una miniserie, aparecen dos pájaros. Y Disney. O dos lesbianas. Disney. Es porque te quieren meter, le quieren meter el mundo, que eso es normal. Recientemente aquí hubo un colegio que tenía un libro. Un librito. Aunque el contenido sea excelente, que muchas son excelentes películas, pero ellos siempre te quieren meter eso. Mira, yo tengo mi... Y si no lo tienen, es porque ya también, o sea, vamos a verlo desde el ámbito de un proyecto mercadológico, porque se han incrementado las... Las cantidades. Las cantidades. Y dicen, oye... Sí, pero acá hay ocho mil. Y lo van como un mercado. Ya hay ocho mil. La semana pasada nació el amistante número ocho mil. Ocho mil. Dominicano. Entonces, tiene que haber más cantidades. Y si es que quieren para eso, ese crecimiento poblacional. Para mí también hay una... Esto es una agenda. Bajar el índice poblacional del planeta, porque también va a llegar un momento en que ya está... Porque las únicas personas que nos reproducen son ambos sesos. Ahora mismo, los niños en Suecia, junto con Greta Thunberg, están demandando al Estado sueco porque ellos no cumplieron con la agenda de cambio climático. Esto es ahora mismo. Pero miren, por ejemplo, en España le están asignando a un hombre a una mujer como trabajo social. Yo pensaba que eso era fake news. Mira, tú estabas haciendo un ejemplo de la longevidad. La longevidad de la humanidad es que se están poniendo ya viejos. Las mujeres no quieren tener hijos. Es que el costoso mantener un niño. No, no, ahí hay un problema, porque, por ejemplo, mientras hay en países, en regiones, donde hay un alto nivel de natalidad, hay en otros donde hay un alto nivel de longevidad. Y además, además de que la población se está poniendo vieja, también se está poniendo escasa porque las mujeres no están pariendo. Hay en otros donde hay un exceso, por ejemplo, en África, pero en Haití. Es un desastre en Haití. Bueno, señores, finaliza por el día de hoy marco de referencia. Nos vemos la próxima semana. La verdad que hoy el debate estuvo bien divertido. Nos vemos la semana que viene.